¡Muy buenas tardes! Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Miércoles, 27 de enero, 9 y media de la noche y sigo aquí en Gordon Sin, como podéis ver ahí nuestro estandarte, en Gordon Sin somos muy fan de los medios que estamos enterrando y si queréis que os sea sincero, hoy es uno de esos días en los que, y sinceramente y con todo el respeto, me apetece una mierda tener que estar grabando un vídeo diario o algo así, pero bueno, al final creo que es una cosa, una apuesta personal me propuse hacer un vídeo diario pues durante todo el tiempo que pueda, realmente durante una duración ilimitada y sinceramente, aunque no me apetezca ni una mierda hacer este vídeo, pues bueno, aquí estoy haciéndolo supongo que tendré que editarlo, no sé ni a qué hora lo subiré, aprovecharé que estoy en Gordon para hacerlo porque si no, lo voy a subir a las 1500 y nada, no sé ni a qué hora me iré llevo aquí desde las 8 y poco de la mañana, o sea, llevo 14 horas trabajando prácticamente sin parar porque, o sea, el cúmulo de trabajo que tenemos y toda la faena que tenemos que hacer es para flipar y una de estas cosas de las que tenemos que hacer y por lo que realmente también al final estoy haciendo este vídeo es para anunciar una cosa muy importante que bueno, no sé por qué le estoy dando tanta intriga porque en verdad ya la habéis visto en el título y es que señores, no le voy a poner el énfasis que a mí me gustaría y ahí, porque realmente me motiva, pero es que estoy hecho una mierda, nos vamos para Mongolia llevo unos cuantos días aquí, bueno, aquí yo junto con otras personas de Gordon Sin, aquí en Gordon Sin llevamos varios días trabajando en la web de Mongolia Trail Challenge, que es esta que veis aquí y finalmente podemos decir que esto se lanza oficialmente señores, espero que todos los que estéis viendo este vídeo, vayáis corriendo a la web de la Mongolia Trail Challenge porque este año nos vamos a ir a Mongolia, porque si no lo sabéis, al menos supongo que aquellos que sois seguidores de Valentí hace tiempo ya habréis visto sus vídeos, pero aquí desde Gordon Sin, a raíz de que Valentí estuvo corriendo la Mongolia Bike Challenge que es una carrera en bicicleta por Mongolia, como propiamente lo hice la carrera pues a raíz de esa prueba, no solo vamos a empezar a llevar la comunicación de la Mongolia Bike Challenge sino que propusimos también el hecho de decir, oye, pero por qué no organizáis también un trail parece que el organizador, Willy Mulonia, se ha animado y también nos ha contratado para que llevemos todo el tema de la comunicación y ya habéis visto lo que hemos hecho en Gordon, pues estamos desde la creación de página web a luego todo el tema de captación de patrocinadores, todo este rollo y todos los elementos de comunicación que inminentemente, si no es esta semana, es la siguiente vamos a empezar a hacer, a darle bombo y a sacar juguillo a las redes sociales y sobre todo a esta página web, así que lo que os decía toda la gente que me estáis siguiendo aquí en Youtube o si lo estáis viendo en otra red social o lo que sea todo el mundo a la web de Mongolia Trail Challenge y sobre todo a las redes sociales a darle al me gusta, a seguir follow y sobre todo también a Instagram a seguirles porque en breve vamos a ir anunciando cosillas muy interesantes de la Mongolia Trail Challenge estaremos allí todo el equipo de Gordon Sim, Borja, Merced, Valentí yo incluso también es muy probable que vaya algún otro más y nada, yo estaría encantado de que algunos de vosotros sobre todo aquellos amantes del trail o de correr o de lo que sea pues coño, que os animéis y os vayáis para allí admito que no es una prueba barata pero hostia, creo que va a merecer mucho la pena si lo comparas con otras pruebas como Sables o incluso alguna otra que hay por ahí por etapas realmente está muy bien de precio y coño, que es en Mongolia y nada, lo que voy a hacer es explicaros si queréis un poco por encima en qué consiste esta prueba y así mientras os voy enseñando la página web lo que os decía la prueba se llama Mongolia Trail Challenge va a ser del 6 al 14 de agosto y como veis aquí quedan 192 días así que si aún no estáis preparados yo creo que tenéis tiempo más que de sobra junto con entreno del día o lo que sea que además igual vamos a hacer entrenamientos en entreno del día para poder llegar a esta prueba así que esos que estáis en casa pues bueno, no echéis la toalla tan pronto porque todavía tenéis tiempo para prepararlo y es muy probable, no es definitivo pero es muy probable que incluso os ayudemos a prepararla así que lo que os decía 192 días en las cuales vais a poder optar entre dos distancias que son la corta y la larga la corta que son 118 kilómetros acumulados en 5 etapas con 3.232 metros también de desnivel y la carrera larga serán 190 kilómetros con 5.300 metros de desnivel lo que decía en 5 etapas y lo que vais a poder disfrutar es de turismo, naturaleza y competición o sea, es una prueba en la cual os vamos a ofrecer otra manera distinta de conocer un país como Mongolia sobre todo su capital Ulambator y lo que viene siendo el más interior y vais a disfrutar de una naturaleza sin igual porque los parajes que hay o sea, realmente ese verde que hay en Mongolia es muy difícil de encontrar en el resto de sitios así que nada, bueno esta es la web si queréis os pongo el enlace en la caja de descripción y nada espero luego poder ver las analíticas que habéis entrado todos ahí a tope e incluso, mira, vamos a hacer una cosa ir a entrar a echar un vistazo a la web y dejarme en los comentarios a ver que os parece o incluso si os molaría venir a correr y tal y lo que os decía sobre todo que también os dejaré en las redes aquí en la cajita de descripción las redes sociales de Gordon Singh seguirnos seguirnos que me estoy jugando el cuello que si no igual me despide ni todo aquí en Gordon Singh por no hacer bien mi trabajo así que nada parece que al final me anima un poco porque me vengo arriba cuando empiezo a hablar de cosas de trabajo o sea, sé que sí, es una putada llevar trabajando casi 14 horas ¿sabes? y no haber descansado y haber parado 30 minutos para comer un puto bocadillo pero esta esta es la decisión que tomé yo en mi camino por lo cual tengo como digo siempre tengo que ser consecuente con las decisiones que tomo en mi vida y nada a ver que aunque estoy trabajando muchas horas es algo que me gusta y lo que me apasiona y por lo que vivo así que nada nos vemos en el vídeo de mañana espero de una puta vez y lo siento por la expresión poder volver al ritmo normal de dejar programados los vídeos para que los tengáis todos los días a las 4 porque si no se os hace súper tarde y nada nos vemos mañana así que mientras tanto a disfrutar chavales no se os hace súper tarde 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 no se hace súper tarde